Buenos días, son las 10 más o menos de la mañana, hoy vengo atrasado como siempre, nos hemos levantado a las 8 más o menos, ahí ha costado un poco levantarse, nos hemos acostado a las 2 y media más o menos también de la madrugada, así que fiesta loca, así que vamos a recoger a mi madre, ya hemos aparcado en un vado como siempre, en un vado porque no hay otro sitio, aquí, aquí está, esto es del otro día del sábado, dejando lo que es secar aquí en el coche y ahí llevamos la ropa, la gorra, el bocata que lo llevamos aquí que ahora vamos a echarle mano y venga voy volando que voy tarde. Y yo bajas, pues nada, mientras bajas vamos a ganar tiempo. Vale, vamos a organizar un poco el bocata, vamos a prepararlo para ir pegándole 4 bocata. Bueno, estamos en zona bocata terminado, no lo hemos ido comiendo conforme hemos ido haciendo paradas por el camino, de ir a un sitio y a otro, así que ya está, trago de Aquarete en este caso, porque me gusta, bueno, lo llevo aquí me va bien, cuando acabo a veces le meto un trago, cuando voy a empezar le meto con una pequeña ventajita para ya un poquito de carga de hidrato así rápido. Estos no son muy buenos, no son muy, no se da aguante, pero bueno, da un poquito de punch, ¿vale? Ya está, aquí llevamos todo el tinglado de cosas, ahora vamos a empezar a montar ropa, cambiarnos y detrás tengo mucho más cosas, todo lo que es de, bueno, un montón de cosas ahí, hace un pelado me llevo todo el tinglado, todo el tinglado. Seguimos en la lucha, son cerca de las 11 de la mañana, a las 11 y cuarto a ver si estamos terminados de montar todo, tenga, hay que montar isotónica, agua, todo el tinglado, venga, no lo vamos. Bueno, se trata de ir cogiendo cosas y echándolas al asiento de delante, todo lo que vayamos a necesitar empezamos a coger de todo, todo lo que tenemos aquí de material, comida y tal, lo vamos echando a la parte delante del coche. Ya tenemos la chaqueta allí, pero me parece que ahorita como está me voy a llevar la ligera, o sea que esa la dejaremos, me cogeré la gris, que es impermeable, pero no tan, no con capucha, sin capucha. Tenemos ahí los orejones para coger luego, venga, las bambas, las bambas que nos vamos a llevar hoy en este caso van a ser estas, así que, como van a ser estas, pues estas para delante, al coche, ya las dejamos aquí para colocárnoslas ahora. Seguimos, que nos vamos a llevar más, a ver de aquí, papel de lavabo, cogeremos un poco, por si hace falta, me gusta, porque se ve se hace más rápido, no es tan contaminante como el otro. La isotónica, tenemos que montar isotónica, aquí llevamos el polvo isotónica, lo dejaremos por aquí, y ahora montaremos la mochila, esto para afuera, bambas llevo otras para cuando hago test en series y tal, pero no mento nada. Pantanos que nos vamos a llevar hoy como hoy, el día está un poco frío, nos arriesgamos, nos llevamos los cortos, nos vamos a llevar los cortos. Tengo las mallas cortas, las cortas, ahí para allá. Tenemos que llevarnos algún gel, cogemos el paquetillo de los geles, vamos a llevar uno, como principio no vamos lejos, un gel, estos orejones no hacen falta, gafas nada, calcetín, nada, pañuelos, dos medio paquetes de pañuelos, más el gel, lo vamos tirando todo para allá, mochila, no la llevamos aquí, hay que montarle los auriculares y todo, porque la estuve lavando, así que hay que montarle auriculares y cable, cuerda para enganchar lo que es la tarjeta del coche. Camiseta, hoy está el día, va a aguantar, bueno va a aguantar, ya veremos, pero me voy a llevar en vez de esta, me voy a llevar una para poder llevar pulsómetro, me voy a llevar esta, que es la que lleva los clips, es manga larga, es térmica, manga larga finita, esta abriga muy poco, pero creo que para como está el día ya está bien, como llevamos la chaqueta no hay problema, si nos fuéramos a helar no hay problema, nos vamos a llevar el reloj, los auriculares, aquí, ahora los engancharemos a la mochila, el reloj, nos falta coger la pastilla del pulso, que esa la tengo delante, luego nos vamos a llevar una barrita, en principio no se toca, pero una barrita, nos vamos a llevar un paquete de gel, que lo tengo por aquí, bueno estas son las dos botellas de los flash, que hay que meterles el agua y el polvo de isotónica, para allá van, y que más, esto hoy está con la cosa con agua, es que si está la cosa que puede llover, no me llevo esta funda, el móvil, me llevo, me llevo impermeable, bueno pues al principio eso, me voy a llevar un, uno de estos rellenados, no me voy a llevar el automático, me voy a llevar el que no lleva la pipeta, esto solo voy a gastar, son dos geles, voy a gastar uno solo realmente, solo la mitad, para la subida, para los tramos que hay un poco más de subida, para sacar un poco mejor el tiempo, eso ya está, barrita, me puedo llevar esta sino también, y ya está, poco más, orejones ya he dicho que los tengo ahí delante, y ya está, ahora bueno, ahora falta alguna cosa más, pero ya está, hoy no llevamos ni guantes, que los tengo aquí, no llevamos ni guantes, perneras por si las moscas, los cafetires los llevo puestos, aquí llevo todos de reserva, lo que es aquí, llevamos el pantalones impermeables, este sí que cogerlo, que es el impermeable, lo vamos a llevar hoy de emergencia, 120 gramos, y ya está, pues venga, vamos a cambiarnos de todo, y os digo, bueno, ya está, luego vamos grabando más. Que tonto, que tonto, que tonto, venga, tenemos las bambicas, vamos a poner las bambicas, es que esta música es Sosel, y digo, esta música hay que ponerla en el vídeo, vamos colocándonos los arreos, las bambas, este coche, como veis, yo paso olímpicamente ya de preocuparme de si pillatierras y tal, al final es un coche de trabajo, a tomar viento, ¿entendéis, no?, es un coche de trabajo, así de claro, si tengo que ponerme así, para coger y poner la bambera, tengo que echarlo alto de la cinta o no la pongo, me da lo mismo, de verdad, yo ya paso olímpicamente, es una tontería, lo puedes estar limpiando, ¿para qué lo vas a limpiar?, ¿lo limpias cuando tienes?, yo que sé, que va a ser un sitio, yo que sé, va a ser una boda, va a ser algún lado, pues lógicamente va a ir bien vestido, va muy tal, pues sí, pero si no, vamos haciendo, es que, no das, ahora os pondremos la pastilla, vamos a montar las isotónicas, a ver, yo creo que se está grabando, tenemos aquí nuestro, nuestra isotónica con nuestro medidor, son tres medidas para 350 ml, nos cogemos la nuestra, queda, esta es la de agua, y esta que está marcada, con un 8 que ya casi está borrado, es la de la isotónica, ya las tenemos lavadas, ya las tejer tiene semanas lavadas, no fueran a tener nada viejo, de isotónica por ahí un poco repasada, y hasta le metemos 3, 1, yo creo que se ve, 2, eh, esta es la medida 3 para 350, si fueran 500, pues 4 medidas, ya está, no hay más misterio, en esto vamos por faena, esto ahí, ahora después le meteremos el agua, eso ya lo haré en el último momento, eso lo hago cuando, ya tengo la mochila puesta, entonces ya con la mochila colocado, lo hago en plan habitualmente como si estuviéramos en carrera, exactamente igual, sabes, ya no, esto lo tenemos, vamos a meterle, la mochilita sin nada, vamos a meterle lo que es el, los ataveros, hay que ponerlos aquí, en la brida a esta, eh, le pasamos los ataveros, que son los que nos van a hacer que las llaves y todo no se nos vayan a perder por error, en un salto ni nada, sabes, lo vemos ahí, este, y ahora vamos a meter los auriculares, los tenemos aquí preparados con su nudito, le metemos los auriculares también, lo vamos a meter hacia atrás, le metemos los auriculares, le damos aquí, esto se podría hacer en realidad en otro, pero es que este, claro, lo bueno es que, claro, si lo hago una brida que no tiene que ir, como lo hago, tengo que atar y desatar cada vez, luego ataremos aquí las llaves y los auriculares, ya está, van colgando una parte al móvil, otra parte a cabeza y ya está, y luego toca adentro, acá sí, vale, me falta coger el, el Blizz, el Freak impermeable que no sé, a ver si no lo voy a tener, bueno, ahora lo miraré, si no lo tengo, cojo el otro, el normal, y ya está, esto se lo metemos dentro a la mochila, que es el que nos va a proteger en caso de lluvia, la chaqueta, nos metemos el GPS, a nuestra medida que sabemos que ni nos va a apretar, ni nos va a nada, vale, que más, hay que meterle a la mochila, vamos a meterle una de cada, bueno, en realidad se podría solo con una, vamos a ponerla en el lado izquierdo, la vamos a meter, yo aquí la verdad es que, bueno, lo llevo bastante bien, voy escuchando la radio mientras y voy cargando, sin problemas, orejones, vamos a meterle unos 3, 4, 5, 6, van de sobra, 6 orejones, vamos a meter un pañuelo, vamos a meter un gel doble, que solo vamos a gastar la mitad en el otro bolsillo, vamos a meter otro de pañuelo, siempre gusta llevar doble, ya está, luego el buff nos lo vamos a dejar seguramente colocado por dentro aquí o me lo pongo, este es por si llueve, me lo pongo en la cabeza, porque como no llueve capucha, me lo pongo en la cabeza me quita el frío, ya está, vale, vamos a meterlo aquí mismo, ya está, el gel que había cogido, como voy a llevar el doble, no me lo voy a llevar, bueno, pues me llevo este y no me llevo el doble, es que es una tirada de principio, bueno, vamos a dejar este sin empezar, ya está, vamos a colocar la gorrita, y ahora llenamos agua, nos colocamos ya la mochila bien, ya bien colocada ya fuera del coche, y guardamos cuatro cosas que me han quedado por aquí, y ya está, y salir por piernas, entrenar. Pues ya tenemos todo cerrado, vamos a revisar que no lo dejamos nada, ya está, todo cerrado, toda la mochila montada, todo temblado, cerramos el coche y nos atamos la cacharra esta aquí a la cuerda, yo la ato así, le meto un atadero, hacemos un nudo un poco corredizo, así un poco, bueno, normal, el típico nudo corredizo, vale, y ya está, de esa manera está atado, y ya está, ahora detrás llevamos lo que es la, la bolsa esta, espera que estoy cogiendo algo malo, es, vamos aquí, esto lo metemos es igual, esto aquí, eso, que por aquí, y esto se va para atrás, vale, ahí ya está, batado todo, vamos con la música, voy a ponerme los auriculares que ahora no la oigo, y ya está, y nos vamos corriendo al entreno, sesión, son las 11 y 17, al principio 22 nos deberían caber, si no, si no hacemos tontería de pararnos mucho, 22 kilómetros debería llegarnos, seguimos. Muy fresco me ha venido de piernas, se nota el viruzqui, se nota un poco el viruzqui, bueno, bueno, arrancamos un minutito, arrancamos, como he dicho antes, la idea es más o menos hacer un mínimo de 22, unos 800 positivos, tampoco es una acción de meterle mucha caña, le puedo meter una caña normal, porque hemos descansado ayer, cuando hay un día de descanso, va bien, le puedo meter hasta fuerte, o anormal, o recuperar, pero recuperar, en principio, creo que no es necesario, tal como me veo, así que sesión, a un rap de 5 aproximadamente, 5, más de 5 ya sería recuperar, más lento de 5, el kilómetro de rap, o rpd, así que, en principio, vamos a intentar sacarlo a 4,57, 4,55, algo así, depende de lo que grabe, así que venga, guardamos la cámara, y ya nos vamos para arriba, esta es la triadera donde hago las series, seguimos, me voy al baño, que iba a grabar, pero, es que aquí tengo un sitio mejor, que luego más para abajo, así que vamos al baño un momento, estoy rodando más o menos al 82%, más o menos de rango, 82%, vale, en mi caso un 82%, cuando le meto caña, me sale una medio, un 84%, un 82% es medio normal, medio ligero, normal, ligero, pues venga, aquí vamos a meternos, bañito, bañito, ya hemos dejado el regalo, ya hemos dejado el regalo, pero bueno, que no hay problema, que esto es el campo, y luego ese papel se deshace muy rápido, vale, no queda nada, no queda nada, comprobado, con el tiempo en dos, en manilla o algo así, no queda nada, venga, seguimos, dándole cañeta, empecé con el día un poco frío, pero bueno, ya voy calentando, me he puesto esto, por si notaba el virus, y es que había 14 grados, claro, 14 grados, en la cara se notaba un poco el frío, porque no hace nada de sol, está medio nublado, así que, se nota un poco el fresquillo, vamos a seguir, 76% de rango, 13,4 por hora, es lo que vamos ahora mismo, 86% de rango, 8,5 por hora, pendiente del 11,5%, vamos hacia el castillo, aquí es donde digo que no hay que traccionar, metiéndole directo, porque cuando te estás forzando un poco, que es lo que me pasó el otro día, bueno, vamos a la zona guapilla de las piedras, y ahora luego, tirada para abajo a la gravera, cruzamos carretera, cruzamos riera de caldas, y nos vamos al peñasco para arriba, sin llegar arriba al peñasco no, vamos por la carretera, bueno, por la pista, no es carretera de tierra, tierra bastante maja, pues nada, luego seguimos, vamos a irme, vamos a irme, nos vamos a irme, vamos a irme, vamos a irme, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!